No perdáis Teleolañas de Gustavo Hernández Yo, vamos, en cuanto la vea me va a encantar María quiso venirse conmigo a la fuente Cuando llegamos allí llené dos garrafas y cuando fui a buscar la tercera ya no estaba María me dijo que se lo había caído por el camino y que no quiso decirme nada para que no le hagan años Volví al camino, fueron cinco segundos y cuando volví a la fuente ya no estaba A mi niña le ha tenido que pasar algo, ella nunca haría esto María lleva unos cuantos días desaparecida y está la familia muy preocupada buscándola Mi compañero estamos aquí para encontrarla y ponerla a salvo Yo a esa familia no la conozco de nada, viene de vez en cuando por agua y comida pero son muy raros, no los conozco de nada Conozco a su hermana El hermano, ¿y sabías dónde le puedo encontrar? Yo no preguntaría mucho por ese chaval, está un poco trastornado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dilo ya! ¿Dónde está? ¡Lo siento! ¿Dónde está? Yo creo que tengan tiempo para escucharla Seguro que tienen cosas más importantes a las que atender ¿Qué cojones pasa aquí Salvatierra? Quiero un informe ya, quiero que cierren el caso Quiero al culpable, me da igual lo que haga Si vosotros no sabéis hacer vuestro trabajo Tranquilos, yo me encargaré Que te jodan ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!